parceritos y parceritas cómo están cómo se encuentran amigos y amigas oigan bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez y me encanta un montón que ustedes y yo estemos por acá compartiendo este espacio aquí en estos lares por mi canal oigan 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 esto cada vez se pone más fuerte cada vez se pone más caliente cada se pone más bueno con todas estas obras que está haciendo el presidente anglo yo de verdad me quedo así como un hágame en el bendito favor bueno primero que todo les tengo que contar que ya vi el discurso y la reunión que tuvo el presidente anglo con todos los trabajadores de la refinería de olmeca el día primero de mayo día internacional del trabajo entonces no se pierdan ese vídeo que también está recuerden en mi otro canal recuerden que yo tengo dos canales alexa lópez col alexa lópez ol por esta cuestión de que uno nunca sabe y siempre hay que tener un plan b así que estén muy pendientes de los vídeos que subo en los dos canales en el día de hoy están relacionados y eso me encanta entonces quiero que sepan que ya fui y viese y si ustedes quieren acompañarme y escuchar mi humilde opinión al final pues también sea una pasadita y lo busquen por esos lados oigan muchas cosas dijo el presidente que me impresionaron como siempre me quedo anonadada y trato siempre estar bien informada para realmente dar mi opinión con argumentos y conocer la historia conocer la historia en 40 años es la primera refinería que están construyendo el sueldo ha subido en un 70% o sea son unas cosas que uno dice impresionante sigo sin entender cómo todavía existe gente que no le guste y les voy a decir exactamente lo mismo antes de empezar este vídeo escríbanme en una lista todas las obras y las cosas grandiosas que hicieron los gobiernos anteriores al presidente pongan ahí la lista de cuántos aeropuertos fueron construidos de cuántas refinerías fueron construidos de cuántos trenes de los proyectos como por ejemplo similares al Istmo de la recuperación de muchos parques ecológicos escríbanlos escriban de la lista para yo poder hacer un contraste y comparar con lo que el presidente hablo ha hecho en la mitad del tiempo de su de su gobierno que es más o menos son tres años y medio va en estos momentos en comparación de lo que han hecho los otros anteriores porque me causa muchísima curiosidad estoy ahí voy a estar ahí pendiente leyendo todas sus listas porque uno tiene que decir las cosas con actos no simplemente porque tiene el aire pero bueno en fin empecemos veamos a ver qué nueva información puedo obtener acá a ver cómo se ve porque pues en el vídeo que les estoy comentando es principalmente es el discurso del presidente y de las personas que están en su grupo pero no como tal de verlo así como a ciencia cierta por dentro así que bueno hagámosle pero el día de hoy el día de hoy hay saluditos así que quédense hasta el final para que no se pierdan los saludos y bueno vamos dice así se ve la refinería almeca en dos bocas a sólo 148 días para su inauguración recuerden que yo siempre les dejo aquí en la descripción el link directo para que le den mucho amor al creador y a los autores de estos vídeos porque gracias a ellos es que podemos ustedes y yo compartir esta información recuerden también que si quieren apoyarme dejen su like por estos lados suscríbanse a mi canal activen la campanita y ahora sí aquí mi oso y yo vamos a empezar hagámosle conociendo méxico me encanta este canal la refinería olmeca en dos bocas tabasco uno de los principales proyectos de infraestructura del gobierno encabezado por el presidente andrés manuel lópez obrador será inaugurada este año en el próximo 2 de julio a tan sólo 148 días para su inauguración ya se observan grandes avances en donde se puede apreciar sus grandes instalaciones como se van levantando al pasar los días a continuación demostramos sus avances durante las últimas cinco semanas con un avance del 74 por ciento de la refinería de dos bocas todos los ingenieros que han estado supervisando que han estado trabajando han hecho de este año un gran esfuerzo para que esta refinería sea una realidad para los mexicanos el año que entra vamos a concluir esta magna obra una obra que va a servir para todo el pueblo de méxico ahora sí desearles lo mejor para el próximo año vamos los besos esta semana se llevó a cabo el traslado vía heavy route de dos intercambiadores del influente del reactor en el tren 2 de proceso de la planta hidrotratadora de naftas así como su maniobra de montaje en el sitio en el área de proceso se recibieron los serpentines del reformador de hidrógeno y se instaló el separador condensado de baja presión en la planta coquizadora asimismo continúa el montaje y acondicionamiento de plataformas y escaleras de servicio en los equipos instalados en las diversas plantas químicas se avanza en el armado de pórticos transversales y colocación de láminas de las torres de enfriamiento y se trabaja en la obra civil y equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas se construyen también las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración se reporta desde el puerto de sam kang de la república de corea el embarque de los módulos par 004 y 005 para la planta catalítica que construye la compañía samsung en el área de almacenamiento se trabajan dobles turnos en actividades de soldadura y armados de domos geodésicos y continúa la integración de tubería de servicios en el puerto de control avanza el trabajo de armado en su interior y se trabaja en soldadura en estructura de soporte para cristales en fachadas de laboratorio en el edificio telecom se realiza el detallado de pértil de azotea y de domo continúa la instalación de tuberías en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto se realizan trabajos de soldadura en su armado para su integración y así brindar servicios de agua y gas a la refinería el avance físico de construcción ingeniería procura armado e integración al cierre de este año 2021 es del 74% en el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato que se trasplantan a las áreas verdes de la refinería olmeca en el puerto de dos bocas es 7 de enero estoy con el director del proyecto por parte de pmex el director del mp y el vicepresidente de samsung donde arribó este barco con seis módulos aparte otros dos barcos con 41 equipos y vienen en camino tres barcos más a desembarcar ya todos los equipos críticos de dos bocas este barco es uno de los más grandes del mundo en cuestión de módulos de plantas químicas que se ha transportado desde asia presa américa vamos a seguir recibiendo son 15 mil toneladas de equipos que vamos a descargar este fin de semana y todo esto es para la refinería de los mexicanos de dos bocas va el avance esta semana esta semana arribó al puerto de dos bocas la marcación si no hay interés tú desde la república de corea con seis módulos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería olmeca en los paquetes que construye la compañía samsung en 48 horas se realizó la maniobra para que por la popa se iniciará el desembarque de los equipos de igual manera el buque dvc asia llevó a cabo su arribo con 41 equipos destinados al área del proceso cumpliendo así con la fecha pactada en el contrato los módulos par se descargan mediante maniobras especializadas por la empresa mamut que permiten transportar los equipos de manera práctica y segura hacia el área de recepción previamente acondicionada este traslado resulta relativamente corto gracias a la distancia entre el puerto y la refinería la distribución de los módulos se realizará de la siguiente manera cuatro módulos se trasladarán a la planta catalítica para su montaje y dos más se desplazarán hacia la planta reformadora para su instalación estas actividades se realizan de manera coordinada entre los diferentes gestores de proyecto y compañías nacionales e internacionales que participan en la ingeniería y construcción de esta obra para todos los mexicanos también continúa el trabajo en la última fase en el área de almacenamiento con pintura rotulado e integración de los 90 tanques y esferas en el área administrativa se trabaja en el interior del cuarto de control telecomunicaciones y contra incendio de igual manera se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto esta magna obra se construye con el esquema de ejecución acelerada y procura temprana gracias a eso hoy se reciben los equipos críticos y de servicio es sábado 15 de enero y estamos en el área administrativa de la refinería ya casi se concluye también informarles que siguen llegando equipos hoy salió de asia el reactor regenerador de la planta catalítica el reporte de esta semana en la etapa de construcción de la refinería se trabajan varios frentes en forma simultánea seguimos recibiendo equipos del exterior vía marítima terrestre y aérea esta semana desde corea salió por barco hacia méxico el reactor regenerador de la planta catalítica de más de 3.000 toneladas siendo el equipo de mayor peso en una sola pieza de las plantas del proceso también desde la india se embarcaron los 6 tambores pertenecientes a la planta coquizadora a cargo de la empresa ica y tienen una fecha de llegada de 25 días como y desde turquía ya están en tránsito las columnas fraccionadoras atmosféricas y agotadoras para un total de 8 equipos enviados toda la logística de traslado es realizada y administrada directamente por pemex en conjunto con la compañía mamut logrando con ello ahorros en tiempo y en recursos económicos en los paquetes pertenecientes a la empresa samsung se llevó a cabo el traslado de calentadores y absorvedores desde el área de recepción de equipos vía heavy route hacia las plantas hidro tratadora de diésel e hidro tratadora de gasóleos de igual forma se trasladó e instaló la sección de convención del calentador de a 61 100 de la planta hidro tratadora de naftas mientras que los seis módulos del paquete 3 que arribaron desde corea se encuentran en etapa de preparación para ser colocados en las cimentaciones de la planta reformadora y la planta catalítica en cogeneración efluentes y gases se avanza en la etapa de trabajo civil y montaje de estructura en el área de almacenamiento se ejecutan trabajos de pintura rotulado e integración de los 90 tanques y esferas se trabaja en la estructura interior del cuarto de control del edificio contra incendios y en el de telecomunicaciones en el laboratorio se trabaja en la aplicación de protección anticorrosiva en las estructuras y la instalación de cristales se intensificó el traslado de plantas de ornato desde el vivero hacia la refinería para colocarse en las áreas verdes es sábado 22 de enero y estamos en una de las subestaciones que ya está lista dentro de la refinería es muy importante esta instalación porque con electricidad se empiezan a hacer pruebas arranques si no no podría empezar una refinería tenemos ya parte de los equipos eléctricos que se instalando todos fueron de fabricación nacional principalmente en san luis potosí y en el estado de méxico el reporte esta semana tal como se programó en estos primeros meses del año se están recibiendo todos los equipos y recipientes que se licitaron desde hace 18 meses esta semana se recibió desde asia el barco q hl fortune con más de 180 equipos y componentes entre los que destacan intercambiadores de calor una columna c3 speeder y dos torres fraccionadoras de diésel las maniobras de descarga fueron realizadas en horario diurno y nocturno en el muelle de api de dos bocas lo que garantiza la eficiencia en la logística de arribo de estos equipos que suman en conjunto 1.383 toneladas y que serán montados en las plantas a cargo de la empresa samsung en la planta hidrotratadora de naftas se instaló un tambor de desagüe mientras que en la planta catalítica ya se instalan equipos y bombas en el paquete 1 a cargo de Icaplu se finalizaron las cimentaciones superficiales de la planta combinada con lo que se tiene el 100 por ciento de las cimentaciones de los equipos mecánicos y ya se avanza en el montaje de equipos sobre las estructuras en el paquete 4 a cargo de la empresa techint se reporta el arribo de cableado de baja y alta tensión y se continúa con las cimentaciones para la instalación de tubería dentro de los trabajos de integración continúa la colocación de accesorios del rack principal mientras que las torres de enfriamiento avanzan en el armado de estructura y montaje de láminas en el área de almacenamiento se realizan pruebas de iluminación en domos y diques y se continúa con el trabajo de rotulación y pintura de los tanques y esferas ya terminados así como se avanza en la integración de plantas a tanques en el cuarto de control se instalan los soportes para la instalación eléctrica y en los edificios administrativos se acelera la etapa de detallado interior con la instalación de ductería y aplanado para recibir los muebles de oficina en el comedor de trabajadores ya se instalaron estufas y mobiliarios en los edificios de telecomunicaciones contra incendio y laboratorio continúa la construcción y detallado en las 39 subestaciones eléctricas se han recibido a la fecha 79 transformadores para la temporada de lluvia y germinación en el área del vivero se prepara embolchamiento para la inyección de semillas y esquejes de plantas de ornato es viernes 28 de enero y con una precisión milimétrica ya se están colocando los módulos que son las plantas de proceso completas que se instalan en las bases de cimentación para la próxima semana todos estas bases ya van a tener sus módulos que recibimos hace más de diez días y también muy contentos porque todos los soldadores de méxico todos están en dos bocas están llegando muy presionan que ahora se está especializando en el trabajo de soldadura y aquí van a encontrar trabajo el reporte esta semana arribó al puerto de todos bocas la embarcación happy sky proveniente de turquía con equipos fabricados por la compañía cinta entre los cuales se encuentran regeneradores de minas agotadores de aguas amargas la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas la descarga de estos equipos se realizó de manera simultánea con la embarcación tu hl fortune utilizando ambos muelles del puerto para optimizar tiempos de operación los equipos descargados fueron trasladados a las distintas áreas de recepción con los que cuenta la refinería ormeca espacios que se acondicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso se llevó a cabo el traslado y montaje del primer módulo en el rapar 009 en la planta catalítica estos módulos pesan más de 700 toneladas y se transportan mediante equipos especializados para su instalación se realizan maniobras de precisión milimétrica en las actas de ficación en las que participan de manera coordinada las empresas samsung mamut y pemex pti en el área del proceso continúa la instalación de equipos de la planta reformadora y se realizó el montaje de un módulo de conexión en la hidrotratadora de naftas también se recibieron sopladores de aire de oxidación en la planta de recuperación de azufre se informa que ya llegaron al sitio dos turbinas para la cogeneración provenientes de italia se trabaja la soldadura de estructura en el laboratorio del área de edificios y continúa la instalación de tuberías para el alumbrado y habilitado de ductos de hb ac en los edificios telecom y contra incendio las cuatro torres de enfriamiento presentan un 68% de avance en su construcción cumpliendo con el programa establecido en el área de almacenamiento se realizan trabajos de rotulado y los servicios de integración se avanza en la colocación de accesorios en los racks que darán servicio a la regenería avanza el trabajo de presentación y enterrado en el gasoducto y en el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato impresionante muy brutal increíble toda la tecnología y mano de obra que se tiene que utilizar o sea ustedes veían y escuchaban el tamaño de lo que tenían que transformar desde asia desde corea y desde turquía o sea eso no es ningún proyecto hay chafito barato y fácil no sé cuándo empezaron sé que van a finalizar en julio 2 pero yo digo o sea de verdad como decía el presidente en su discurso no se están endeudando para realizar esta refinería y vean lo que se puede hacer cuando no se roban los recursos qué lindo qué lindo qué chévere no solamente se le dio trabajo más de 35 mil personas mano de obra sino que pues está buscando la autosuficiencia de los recursos en méxico especialmente estos recursos que nos brindan energía que nos brindan gasolina que es tan importante el transporte y que dependiendo de eso pues muchísimos precios de otras cosas se ven afectados no entonces uno se queda como guau o sea es impresionante es de verdad impresionante y lo que más me gusta también resaltar es que el presidente hablo como ustedes saben él está vasqueño y él está ahí peleando dándola todas para que la zona de donde él es pues surja eche para adelante eche para arriba porque como decía él estaba tan olvidada pero vean ustedes con estos mega proyectos se le ayuda a la gente se impulsa también la economía del país porque como él decía o le teníamos las naranjas pero nos vendían el jugo ya hecho pues no si tienen con que si tienen lo más importante que es la materia prima la materia bruta los recursos pues porque no buscar la manera que justamente sean ustedes los que se queden con la mayoría de las ganancias y sean autosuficientes es decir van a utilizarlo para todas las necesidades del país e inclusive lo que les sobre pues venderlo y hacer algo extra el presidente fue enfático en que no se endeudaron no se endeudaron en tiempos de pandemia y con una guerra energética encima o sea al pobre le tocó vivir todo eso y aún así la lleva adelante aún así la tiene ahí y aún así como les digo yo él mismo va se reúne con la gente con los obreros con la mano de obra con la mano la fuerza del trabajo y les dice estoy aquí para decirles que aprecio su trabajo que de verdad rescato su labor que es un trabajo en conjunto o sea es impresionante obviamente después de darle a una historia una clase de historia contando bueno qué era lo que significaba el día del trabajo el por qué se celebraban las personas justamente aquí los mártires en eeuu reclamaban condiciones dignas de trabajo con un horario digno bajo unas condiciones dignas que incluso en el discurso el presidente también les decía ya subimos el sueldo pero vamos a continuar en la lucha de la mejora de las condiciones de trabajo de los beneficios de todas las condiciones que se genera tener un trabajo digno así que a mí me encanta me quedo súper sorprendida de toda esta tecnología y de todos estos recursos que están utilizando de estos diferentes países el como los transportan el como los los ponen así perfecto y milimétricamente en donde tienen que estar definitivamente es una gran obra y estoy segura de que se hizo en un tiempo récord y no solamente es una repito no solamente fue una y a mí me da mucha risa porque los distractores se deben estar queriendo morder los codos de la rabia que les da de que el presidente está haciendo las cosas también de que les está cumpliendo con fechas de que está generando empleo de que le está realmente brindando las condiciones a las personas de que está rescatando el área donde él creció donde nació en del vídeo entonces uno dice ya no tienen con que ya no tienen que más hacer ya no tienen que más decir ya no tienen que más excusas dar y vuelvo les hago las mismas preguntas a los detractores háganmelo una lista aquí por favor se los voy a pedir porque a mí me encanta informarme me gusta saber fuera de chiste háganme una lista de las obras que hicieron los gobiernos anteriores los la belleza de gobiernos que tuvieron incluyendo el de calderón que fue el más nefasto en el que inició toda la privatización continuado por fox bueno el orden no me lo sé pero si sé más o menos los nombres de los que han estado ahí han hecho de lo peor ha estado fox ha estado enrique peña nieto que es decir fue el payaso es decir es el duque de hoy en día ese ha sido nuestro peor payaso el duque ustedes cuéntenme pónganme en una listica y de todas las obras y de todas las cosas buenas que se hicieron bajo sus gobiernos y el contraste en la otra línea lo que ha hecho el presidente habló y después de que ustedes me denumeren esas cosas hablamos ahí sí ahí sí ustedes si me cuentan y pues discutimos el tema porque porque pues la gente tiene que discutir o sea discutir en el buen sentido la palabra de intercambiar ideas de dar sus argumentos argumentos con hechos porque las palabras se las lleva el viento y las palabras son muy de los políticos los políticos siempre tienden a prometer a hablar a pintar pajaritos en el aire a decir muchas cosas pero los actos ahí es donde no dice si fue verdad no fue verdad entregó o no entre con el aeropuerto en dos años y medio está construyendo no está construyendo el tren maya va a suceder no va a suceder el mismo están sucediendo no están sucediendo las refinerías hay rescate de parques ecológicos como el parque del texcoco ahí es donde hay que ver en la misma presidencia en el mismo mandato no sé wow increíble los hachos los hechos hablan por sí solos y eso es lo que más me encanta una vez más aprendiendo de méxico lindo méxico queridos y méxico está bien a mí me encanta así que hay que prepararse para este julio 2 a ver qué qué hay para hacer y vienen más cosas vienen más cosas impresionantes de verdad que yo me quedo es impresionada así que con eso eso lo único que le permite a uno es abrir los ojos a nosotros el resto de latinoamérica abrir los ojos y entender cómo estamos haciendo las cosas de mal como nos siguen robando todos los recursos porque si no se lo robaran podrían suceder cosas como estas entonces me encanta que el presidente nos esté educando nos está enseñando ok bueno pasemos a los saluditos y por este lado tengo a jose pablo jiménez aquí está tu saludito muchas gracias por el apoyo me encanta que siempre veas mis vídeos lo aprecio un montón muchísimas gracias de verdad jose pablo y pasemos al siguiente tengo a adrián araújo hola adrián cómo estás muchísimas gracias por todos tus comentarios por tu apoyo siempre son muy acertados siempre los leo mucho de verdad apareció un montón toda esa energía bonita yo sé y yo sé y no se me ha olvidado que voy a abrir ese buzón para que me puedan mandar cositas me puedan enviar una carta o me pueden enviar algún detallito que quieran lo tengo presente así que voy a abrir ese ese p.o box que sería como una caja un email donde le pueden a uno llegar cosas entonces lo tengo aquí lo voy a hacer claro que sí adrián muchísimas gracias por tu apoyo por tus comentarios siempre los estoy leyendo los aprecio muchísimo por último tengo a charly aquí charly me dice que estaba como la adelita estas representación de mujeres guerreras me encanta me encanta me encanta de guerreras mexicanas así que por supuesto que si me considero una guerrera de la vida por supuesto él me saluda desde la ciudad de juárez chihuahua me encanta aquí está tu saludito charly muchas gracias por el apoyo muchísimas gracias por el cariño y por los comentarios recuerden que si quieren apoyarme ustedes también es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo y ha llegado la hora decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en la próxima oportunidad chaito chaito ya la campanita Gracias.